Te quiero porque te quiero Mi amor me sale del alma No existe en el mundo entero Cariño al al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Y llenas de luz mi vida ¿Qué importan mis sufrimientos Si poco a poco me acerco a ti? Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón seré feliz Música Las olas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo por un solo beso De tu boquita daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor me da muchas penas Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que coincida de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón seré feliz Música 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 Música